La regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal, presidenta de la Comisión Edilicia de Turismo, presentó una iniciativa para reformar el Reglamento de Imagen Visual e Identidad de Puerto Vallarta-Jalisco, en los artículos asociados a las características físicas que deben de cumplir las fachadas ubicadas dentro del centro histórico y sus sanciones de incumplimiento. En la iniciativa turnada a diversas comisiones, incluye el artículo sexto, inciso C, que menciona que el color predominante en el centro histórico y en las zonas de preservación deberá de ser blanco, los colores empleados de molduras y guardapolvos serán en tono terracota. La propuesta es, en el centro histórico de preservación toda fachada deberá ser blanco y solo en el color de emplear moldaduras y guardapolvo, estos deberán ser en color azul, verde y terracota en sus diversos tonos. Asimismo se agrega el inciso J, que menciona que para la exposición de murales dentro del polígono correspondiente al centro histórico deberá de contar previamente con el visto bueno del Instituto Vallartense de Cultura. Aunado a ello, en el artículo 31 se modificará que los puestos de comercio en calles, avenidas y espacios públicos deberán de ser totalmente de color blanco. Al emplear molduras y guardapolvos serán únicamente en tonos azul, verde y terracota. Deberán de contar con cubiertas inclinadas y teja de barro. Asimismo se modificará el artículo de las sanciones a quienes no cumplen con dicho reglamento. Toda vez que hay muchas casas abandonadas que dan muy mala imagen y que además representan un peligro para los ciudadanos que transitan por el centro, ya que en muchos se está desprendiendo el material. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.